Música Amigos y amigas, hoy tenemos a Jorge Vélez, que es un joven profesional de muy rápido ascenso, pues tú eres, tienes una maestría en malla curricular y comunicación, te mueves como pez en el agua entonces, ante las cámaras, y pues trabajas en la FAXO, entre otras cosas, ¿verdad?, que es la Facultad de Comunicación Social, además de eso pues diriges este proyecto que a partir de Polo Democrático, si mal no recuerdo, Centro Democrático, está desarrollando un programa de formación en el área rural. Cuéntanos un poco, ¿qué es Centro Democrático y de qué manera este programa está trabajando en las áreas rurales? La maestría en diseño curricular me permitió, pues, liderar este proyecto en la provincia del Guayas, segregando a nuestro público objetivo, que son los habitantes de las zonas rurales. ¿Y por qué nos enfocamos en ellos? Porque ellos siempre han estado excluidos de la política, de los escenarios políticos. A los habitantes o ciudadanos de las zonas rurales siempre eran ubicados como rellenos, en las papeletas, en las candidaturas o en cualquier grupo de activismo político. Nuestra metodología cambia al momento de llevarlos a ellos a ser protagonistas de estos talleres. Nuestra jornada con Maya Curricular inició en el mes de noviembre del 2015. O sea, el trabajo comenzó en noviembre del 2015. Sí, armar el equipo de trabajo. Armar el equipo. Armar la metodología. Armar los escenarios para poder trabajar con los ciudadanos rurales. Bueno, tu experiencia en el diseño de Maya Curricular seguro debe haber ayudado mucho. Completamente, pero tú sabes que dos, tres, cuatro seres humanos piensan mejor que uno. Es correcto. Entonces, en ese sentido, pues, tocamos las puertas académicos guayaquileños para que nos expliquen y nos den luces de cómo trabajar. Ese proceso de desarrollar un proyecto ambicioso y positivo como es el que tienen ustedes de liderazgo rural, ¿se llamaría? Sí, realmente este proyecto con metodología de la Academia de Primer Nivel dirigido a los habitantes de la zona rural. Pero este proyecto tiene como objetivo ser protagonista de la política los habitantes de la zona rural. Mira tú que desde el año 2013, en la provincia del Guayas, cito como ejemplo, el distrito 4 lo componen 21 cantones de la provincia. Es decir, ellos se eligen entre ellos para la asamblea, por ejemplo. Claro. Se eligen cinco asambleístas, cinco principales y cinco suplentes. Pero, ¿quiénes integran estos grupos? ¿Quiénes son los más aptos o los idóneos para llevar la voz de la zona rural, el pensamiento de la zona rural, las ideas propuestas de la zona rural, que no es la misma de las que vivimos en las ciudades? ¿Cuáles son las características que debe tener un hombre o una mujer para ser considerado por ustedes como líder o lideresa en ese ámbito? ¿Qué características tiene que tener? Que hable el mismo idioma de los habitantes de su parroquia. Por lo tanto, que sea autóctona de ese sitio representa una característica fundamental. Netamente y que tenga el sentido de la convocatoria. Ya, que tenga además capacidad para convocar a la gente. Credibilidad. Credibilidad. Esa es otra característica. Que el habitante de Limonal le crea. Y luego, con el líder parroquial, buscan una problemática. Entonces, en ese sentido, nosotros damos a ellos herramientas para que ellos se puedan empoderar de sus problemáticas buscando soluciones. Pero ya con herramientas de beneficio político para que ellos sean protagonistas. Es decir, que estamos a puertas de elecciones, estamos a puertas de escuchar nombres de candidatos y candidatas. Y, ¿por qué no? Que sean de la zona rural. Insisto, que ellos sean los protagonistas de la nueva política en Ecuador. Que las ideas de ellos sean escuchadas. Sí. Es un liderazgo que a todas luces soluciona uno de los graves problemas comunicacionales de las leyes muertas. De las leyes que están ahí, pero que no se logran operativizar. Yo imagino, por lo que me dicen, por lo que me dices tú, Jorge, que esto es una forma de encontrarles de la sociedad civil formación, capacitación de estas personas para que logren ser sujetos de derechos. Para que logren tener su comunidad mejor dispuesta. Para que tengan una mejor vida para sus hijos y para que ellos mismos se formen como líderes.